Muy buenas familia, decirle que este vídeo es un extracto de los directos que realizo en la dimensión Voldemora Esa plataforma de color morada, vamos, la que es innombrable Denle like si les gusta este vídeo y quieren más contenido Y por supuesto les agradecería muchísimo a que se suscriban también para estar al día Si quieren saber más, estoy en las redes sociales y la comunidad de YouTube Ahora sí, disfruten del vídeo No quiere, me acuerdo de memoria, yo no Yo nunca tengo buena memoria Vale, jueves 21, 10 días ya Ni a Edi, ni a Zuro Porque yo creí que con estas chicas ya subía así en unos días y ya está Pero no Mala suerte, para mí es un castigo Yo sí creo las supersticiones, aunque Alucard también tiene razón en algunas cosas No las supersticiones, sino simplemente has tenido mala suerte, algo del juego y ya está Hoy es el día de la promesa Por fin puedes enfrentarte a Nyx en la cima del Tártaro Sospechas en cuanto entres esta noche el Tártaro No podrás salir hasta que termine el combate Vamos allá Bueno, tengo slots guardados Y a ver si puedo guardar partido Solo que pude, tampoco soy un milagro A ver, bastante me ayudaste ayer, ¿eh? Joder, como para no Hola, ¿cómo estás, Jessy? ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estamos? En la batalla final, ¿estamos? ¿Claro? ¿Cierto? Es verdad, ¿eh? Lo de la hora oscura Ahí estamos, yay ¿Qué hay esa, Yukari? Guau, aquí la batalla final Pero antes me voy a hacer comidita, ¿vale? Vamos, todos ¡Sí! A tope Buena pregunta A ver, ¿cuándo? Joder, ¿tan lejos? Siempre igual La relación se refiere a Mitsuri y a Kihiko, ¿vale? Porque está en el último año ¡Ale, qué chulo! ¡Épico, ¿eh? ¡Mau! 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 Estoy con vosotras ¡Ay, quiero llorar porque sé cómo va a acabar! ¡Mau! 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 Y tenemos a nuestro Tanatos al lado También es nuestro amigo Ryoji No nos olvidemos de él Así que vamos entrando Venga, toca ya Ya no hay vuelta atrás Venga, va Que sí De acuerdo, en marcha ¡Olé! ¡Vámonos! Habrá paso El camino que lleva al siguiente piso está cortado Se está abriendo el camino Ahí estamos ¡Vámonos! Doscientos sesenta y cuatro era ¡Voy a escanear! ¡Ah! Percibo algo muy poderoso en doscientos secuenta y ocho Pero... ¡No es una sombra! ¡Es estrega! ¡Sabía que se presentaría ante cuidado, por favor! Ahora sí, señores Vámonos Estoy lista Cualquier cosa Se puede gestionar aquí, ¿vale? ¡Corred! Vale, primero este No me digas Que a ti te voy a reventar, ¿eh? Sabe que va a llegar Sí, es verdad Una pregunta Ya, ya Como si él es y Suzuki Maldito no estuviera con ustedes Bueno, tía Si quería traer al Nyx Era por algo, ¿no? Tienes que serían los primeros ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes que serían los llamados Tienes que serían los llamados Tienes que serían los investigadores ¡Chan! 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 Revelación de las revelaciones Coño, nunca tuve problemas personales Nunca tenía intención de retarle de forma seria Bueno, Takaya Es que Takaya, madre mía Os creo, efectivamente ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, ¿Verdad? ¿Es CIENTISO? Hm... Los próximos Pokemon Bueno, ¿y acá el fin cerca? ¿No cuentan? Col No hay nada. Ustedes están en la nube de Nux, pero... Takaya se puede hacer un malo. ¿Tienes lo que dice lo que dice? Si no se puede hacer un malo de Nux, ¡hieres todo el mundo! Así es. No, 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 no. Al lío, vámonos Venga, se vienen Poco a poco y estamos ahí Veamos Bueno, algo le he quitado Siempre y suro concentrándose antes Vale, hicimos bien Ni uno ni otro Aunque no tenga debilidad, al menos no tenemos algo que repele Hielo Bueno, ya empezamos A ver, con la espada Bueno, fallo No me interesa que falle No, tiene mucha agilidad Bueno, ya empezamos Me daño No, no puedo ver la vida Ahora No entiendo por qué Yukari no tiene la orden Cura a la gente ¿Qué os habéis creído? Esta vez no voy a perder Venga, levántese, guapo Perdón, el ratón Ya estoy de vuelta ¡Vale! Vale, no sé qué ha pasado lo ves Me echo el bonito Ahora, ¿me avisas del Farwell? No te agotas todo el rato Si vas a estar con hielo No te agotas todo el rato, ¿eh? Vamos Toma que nos ha acabado Ahí Ahí A por él Bueno, mientras vaya por aquí Hiko Y no por ningún otro Mejor Mejor Mierda Resurrección con todo Vale Vale, no le queda nada ya Y si no se concentró antes Ahí estamos Ah, bueno Pero le queda poco Ya le queda poco ya Derrotado, ¿no? Si, esta vez sí Revivió veces Revivió a cielo Ves, ese me la hizo, ¿eh? Tranquilos que para YouTube Lo edito esto, ¿eh? Ahora sí Es que prefería Que ya que aquí Hiko tenía la debilidad Fuera por él, ¿sabes? Entonces no pasa nada Con Thanatos Pega poco Pero ahora haré espadasos Con Thanatos Y ahí va a doblar yo No sé por qué Y ahí va a doblar yo Si, esta poco loquete Sí Por eso dice que le crearon, ¿vale? Son estrellas Exacto Ojo Las sombras Cuidado Venga, venga Marchados Marchados Corred Oh, Fugai Nooo Run, run Nooo Nooo Vaya Me apenita Solo quería un motivo De vivir Vale Estos están bien Estoy listo Takaya Sale ahí Maldito Con esto me está comiendo la cena El de los de Abby Está guapo, ¿eh? Y este ahí Está en cuenso Efectivamente Lo piso más Te odio Matate a mi juzgando Aju No Ya, porque le vamos a decir No, el del Abyss te va a encantar El del Abyss sí mola un montón No te preocupes, no te vas a arrepentir El Abyss no te vas a arrepentir Que sí, me das la chapa Ya, porque a ti te fue todo y gusto Bien rabiota Le dio la pataleta a este tío ¡Sapajita! Buenísimo eso Bienoclipte, bueno Pongámoslo así, pero todos estaríamos igual Nosotros Sí, no da el mundo Sí, claro Este se viene a lo típico santo grial ¿Sabes? Para que el juega personal Así que os lo entenderéis Que es la voluntad de la humanidad Blah, blah, blah En realidad Blah, blah, blah Eso, eso, no le creas Muy bien, exacto Muy bien Bien que aprende la rebosita Muy bien Así se hace Muy bien Muy bien Muy bien Let's go Vámonos ¿Qué pasa? Te dio rabia Te dio rabia Se te dio la vida a derrotar Un dios total Y a la misma muerte Sí Es el padre Estás tonto Estás tonto, ¿no? Está tonto Vale Tú lo has querido Mmm ¿Lo has querido? amed Es Vale, solo repel luz y oscuridad Vale, solo repel luz y oscuridad Vamos Es una bendición, pero ¿tú qué crees que es una bendición? Tú nos vas a llevar a la destrucción a todos Vale, Garuda, viento Vale, perfecto Por el momento por Mitsuri y Yukari no pasa nada Me preocupa Kihiko aquí, eh No por eso, sino si hubiera lanzado hielo o algo Vale, bien Dale Para ti Vale, céntrate Eso, cuérenos a todos Qué cabrón Haciéndonos un tiro con la pistola Eso lo veremos en el 5 Olé, esa esquivadinha Vale, más de la mitad Olé Poco lo he quedado, vamos Venga Río y ayúdame Menos mal Menos mal que Tanato me cubre más de eso Porque nos enfrentamos a la vida Queremos vivir Voy a llegar al 5 de aquí Y ahora un buen rato Y al 5 lo jugué Tan youtube, eh Y si no habéis pasado Suscribanme a mi canal de youtube Vale, fuego para Hostia, la Yukari Vale, tranquilos Que no falta el cúnico Arriba Vas, tranquilos Oscura todo Vale Eso Toma Gózatelo Ole Amon Bueno, no la hemos matado Pero al menos la hemos logrado Venga Remátala Mitsuru Let's go Y aquí nada pasó Que había Yukari Está viva y coleando Correcto Una cola de fénix Y para arriba Digo Una resurrección Y para arriba 9000 y hago experiencia Y no sube el level El yuki, eh Buah Yo tengo tan alto de nivel Que ya ni mi sub experiencia Sí Has fallado Oh, hasta matadme Sí Particular Sí Con 9000 No sube Imagina que Tiene subido Solo nivel Madre mía Lo ves Y querían que subiera 99 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Me arrepiento Lo que has hecho ¿Qué es lo que ha hecho? Gracias. Equipo. Luego a mi a mago, vale. O sea, tú lo entiendes desde mago. Pero bueno, vale. Venga, vamos allá. Otra Nix, señores. Hasta aquí, señores. De verdad. Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable. Gracias. Ah, mira. Señores, ahora sí. Gracias a todos por acompañarme en el viaje. Yo pensé, guarda antes y aguardé. Un gusto. No soy difícil de juego. No te preocupes que me acompañaran más juegos y más personas. Sí, guardé en la sala anterior, ¿vale? Aquí este es el 263. Y ahora vamos al 264, el alto del tártaro. Si ganamos, para el próximo stream, haré el Persona 3 Dance. que esté lista. Aquí, en lo alto. qué terrorífico, ¿eh? Se viene. en la luna. en la luna. se combinó con Nix, el Ryoji, ¿eh? o para impedirle que baje, ¿no? Para que no destruya nada. No, 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 no. Esa es un cuerpo físico creador por Nii, unificado a su propio hijo Era ese chico de instituto derrotando a un dio He escuchado eso en todos los animes Tipo estópico anime Todos tienen que ser adolescente Guapísimo, ¿eh? Me encanta el diseño Flipo Mirad que en el Persona 5 había diseñacos Pero quizás lo de Nii se des... Bueno, a ver Es verdad que en este juego son más sencillos Porque son más ambientados en sombra que en otra cosa Con el 5 las personificaciones de los jefes finales Sí que son asombrosos, ¿eh? Flipo En el reload yo ya no quiero Por favor, Jesus, para Ojo, cuidado Vale, o sea, el grupo que elegí son los que... Es con el que lucha Enix Y los que no luchan contra la sombra Vale, a ver cómo lo hago, chicos Se puede Haré trampas, pero se puede ¡Wow! Tema Estoy nerviosa y no estoy jugando Yo también estoy nerviosa Vamos Quiero escuchar a Mozilla primero, por favor Escuchadlo Venga, coño Venga, vamos Ah, mejor ahorro PE Sí, también Es verdad, es verdad Debería Tranquilo, pero tengo soma Tengo cuentas de PE y demás He ahorrado Aunque también salió una pérdida de tiempo También es verdad También, ¿eh? Vale, empieza el cambio Los arcanos lo revelan todo Empezamos Cambio de arcano Era loco antes, ¿vale? Ahora es mago Vulnerar fuego, mierda Vamos, que ahora tiene habilidad fuego Me cago en todo Vale Veamos Concentration Sonido de ejercicio vocal de ópera Mi sonido favorito Es buenísimo, ¿eh? Vale Me gusta más así Para ver el chat también Para ver el chat también Ay, perdón No es caps No No, no Bueno No, si lo he hecho bien Pero bueno Sí, porque ellos no atacan con fuego Yo, es verdad que tengo fuego Pero es para que absorba fuego Por si me atacan Lo tengo para bien para cubrirme Yo ataco físicamente, ¿vale? Yo toco espada Y si hay algún problema Gasto, curación o algo Venga, ahí empezamos Vale No sé qué aso, ¿eh? No, Mitsuru Porque tiene lo del... Vale Vale Ahí, lo tengo Ha ha, let's go Eso, concéntrate Esto en el... Yo dije que si ganáramos este juego Si lo pasamos Hará el del musical Y ahí jugamos a la banda sonora Y oirás esta canción también, ¿eh? Es increíble Venga, sigo atacando Vale, ya está, ¿no? Vale, no Ahora sí Eso, a ti, Hiko, vamos Ahora va a ser Siguiente Vale Sacerdotisa Ahora es hielo Ahora es hielo De todas maneras No, no te preocupes Por el análisis Sabemos lo que hay Bueno, si te das ilusión Seguimos la formación, ¿no? Vale Mitsuru ahorra peo Aquí, Hiko, si quieres Ataca Repele Leíte lo que puse al final del todo Todo el ataque mágico Que ha usado Nika A lo largo de la batalla Se vuelve a usar Fase de la muerte Añadiendo Magia de carga de Kunga Y los tres bufos El ataque topoderoso Puede ser usado De la fase de mago En ciertos arcanos Usado con frecuencia El ataque peligroso de Nika Puede ser afectado A carga de poder Al ser un ataque físico Con prioridad Que usar crítico Me cago en todo Acabo de leerlo Ja, ja, ja Claro El último de todos los arcanos La muerte Esto, bueno, fuerte no Pero todos atarnos El ataque poderoso Buenas, Kuri y Sholi ¿Cómo estás? Con salas ur No puede, vale Ah Bueno, para que me curo Si tengo que seguir atacando Venga, se puede Acabo de leerlo ya todo Espero que no me lances Ese ataque, por favor Vale Y lo peor es que no es posible Bloquearlo ni reflejarlo Cierto Porque el propio ataque lo dice Es un todo poderoso Este tipo de ataques Son los únicos Y rechazables De toda la saga Vale Joder 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 Chucita con todo Bueno, ahora Michuro entonces Como quito la vulnerabilidad Bueno, eso funcionó Si, se lo quitó No Te odio Ah, mira, Iba Iña Vale, Michuro Si le falta PM a Yukari Le doy un objeto también, que tengo Es lento lo de la espada Ah, qué puto ataque magno Estamos tardando Estamos tardando un montón No, me mata No sigan viéndome de persona Ya me lo quito Eso es el mismo truco, Michuro contra él Bueno, esta jugada fue mejor Pura Aquí ven Para todo Ay Ay ¡Puede, coña! ¡Sacerdotisa, eh! Dale con Ragnarok Ostras, también No me di cuenta Yo lo hacía para bloquear No, pero es que Sur tiene Debilidad y hielo Por eso tengo miedo, pero bueno, vamos a intentarlo Venga, confío en A ver, Sur Vale Ragnarok No, que va Ah, mira Uy, también no más no Mierda Ahora cuando cambio, ¿verdad? Ahora es Emperatriz, creo que era Que anula viento Emperatriz No, no, perdí mi turno No, vale Bueno, te voy a por él Te voy a por él Vale Pero Yukari cura, coño Bueno, quería ya Yukari reventar ¿No? Por lo que veo Vemos que es otro ¿Vamos? ¿Vamos a ver Vamos. Ah, no. Vamos. Me cago en Yukari. Ah, en mí también, ¿no? Eso, eso, sí, sí, ¿sabes? Eso, resucítalo. Venga, Yukari, papi. Vale, vale. Ah, qué pena. Ya me da suerte. A ver si le doy. Uy, casi la matan, ¿eh? Vale, bien. Vale, para ella. Eso está bien, que vaya curando uno por uno, realmente. Porque si va derrochando curación solo para curar a todo el equipo a la vez, es un problema, porque va gastando más P rápido. ¿Vamos? La batalla es lenta, lo sé, chicos, lo sé. Ojo. Cuidado. Mierda. Mierda. Hmm. Hay que ahorrar P en momento importante. Yukari yo sé que no puede ahorrar P. No sé de ahí ya lo malgasto y tengo un objeto que rellenar. No sé de ahí ya lo malgasto y tengo un objeto que rellenar. Ojo. De buzo, ¿no? Apoyar, ¿no? Debería, no lo estoy aprovechando, es verdad Arriba No, tío Vale, está Si, ¿no? No Está bien Vale, Michiru Como sabe que le va a rematar, va a ella Bueno Se viene el siguiente Emperador Venga, Kijiko Que menos mal que te ordené que... Vale, el ataque ha empeorado Bien, vamos Sí, así mejor Menos mal No Sabía que venía emperador Pero no me he dado cuenta Lo de la electricidad, eh Así que... A ver Persona Ah, este ya anula el rayo también También lo anula Yo sigo atacando Cabrón Porque a Yukari le puso el objeto, eh Vale, concéntrate Vale, defensa empeorada Vámonos Gracias por quitar la defensa Apa todo Mira la concentración, eh Agüita Yukari Vale, Yukari Cúrate tú Exacto Venga, otra vez Venga, otra vez Ah, pobre a ella Pobre a Kijiko Concentrate, Mitsuru Uh, a Mitsuru Le tengo que dar pez, eh Vale, la defensa Vale Vale No, ahora arriba, ¿verdad? Vale, voy Vale Vale Vale, esa Mitsuru Vale, siguiente Sacerdote Sacerdote Vale Vale, eso sigue quitándole el ataque Bájale el ataque Aprecipación, perdón Este es contundente Que es el de puñetazos Que es el de puñetazos Anula puñetazos No sé cualquier ataque que podemos hacerle Pero claro Por si acaso Fortalece Fortalece Vale Vale, esta anula Torre anula Aceite ¡Ojo! ¡Me critico! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vámonos! ¡La música me motiva! ¡Eso, eso! ¡Baja el ataque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma quejico! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Esperate! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? ¡Revolución! ¡Ah, mierda! Es verdad que me la hizo, es verdad! ¡Es verdad! ¡Estoy atacando! ¡Estoy atacando! ¡Vale! ¡Ha cambiado! ¡Vale! Y volvemos aquí A ver si me deja esta vez Bueno, va por él ¡Oh! Bueno Pa' que digo algo No puedo Toma por culo Toma por culo ¡Hemos resistido! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¡Ja! ¿A mí otra vez? ¿A mí otra vez? Vale, bien Esquivadinha ¡Vamos! Así Vale, eso Bájale el ataque ¡Uf! No nos volvió a echar Revolución ¡Vamos! Aprovechemos ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Eso! ¡U carro! ¡No amante! Era amante Creo, ¿no? O sea, Magos O sea, Lotiza Amante Sí ¿Qué arroja es esto? ¡Socorro! Eso es eso Pero dicen al prota Lo de persona que está Está bien De hecho Anulaba bien todo ¡Aleíme todo! ¡Me cuenta! ¡Amante! ¡Jame un poco de tiempo! ¡Aleíme todo! ¡Ah! ¡Aleíme todo! ¡Aleíme todo! ¡Aleíme todo! ¡Aleíme todo! ¡Ah! ¡Compañé! ¡Aleíme todo! ¡Este, por veréis! ¡Vamos! Mira que bueno Soy débil al viento, cuidado Bueno, este drena, ¿eh? Uf No, sí, ¿qué pena? Uf Uh, ¿no? ¡Escary! ¡Escary! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No, no, 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 no! ¡Escary! ¡No, no, no, no! ¡Está mal de damage! ¡Tálico! ¡No! Ah Vale, espera Ah, ahora yo Ojo, Kaxel, ¿qué tal? Gracias por esa raid Muchísimas gracias por esa raid, venís en el momento oportuno Estamos en la batalla final de Persona 3F, que ya sé que está el reloj aquí No, ajá, si ya tengo un estado para que Nada más te toca el coñazo, ¿eh? ¿Podéis hacer una promo y un shoutout? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el directo? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Cómo ha ido todo? Ah, estuviste jugando a Minecraft, ¿y qué tal? ¿Qué tal fue el juego? Tengo un amigo que está dando fuerte al reloj El reloj no lo juego porque voy a jugar a todas las versiones Voy a jugar al de PSP Y, o sea, jugaré a la historia extra de aquí Al de PSP y al reloj luego Y luego este año sí que vamos a ir al Like a Dragon Infinite World Es que tengo un montón de juegos que estoy jugando y... Es horrible ¿Vamos a probar otra vez? ¿Qué tal, Gaps? No, tío No llego a que me cure Pues espérate No había... No, pero esto es Soma Solo Soma, ¿eh? O sea, no tengo uno en plan que cure A todos Solo curar No puede porque... Porque Mitsuru es waifu Llevo con sueño hace dos horas Socorro ¿Qué tal, Kikiyon? Kakayon Me he terminado Mob Psycho y me ha encantado Me lo recomiendo para verlo Si es así Canjeadme carta de estriblo y lo vemos Bueno, ya está canjeado, creo Vale, ahora sí puedo Creo que revivirla Ay, huevo alí, eso no Perdón Menos mal que guardo Bálsamo vital Bálsamo vital, aquí Andale, mal todo Que está canjeado, ¿verdad? Verdad ¿Qué tanto rollo? Hay que seguir atacando Joder Joder Muy bien aquí, Hiko, ¿sabes? ¿Se atacó físicamente? No, hasta una derrota No me gusta, no sé No me gusta, no sé Venga Venga, Yukari Cura Haz algo Vale, solo a mí Ah, pero coño Joder La parte negativa La parte negativa es la fase de enamorados Total Por los efectos negativos Es para todos Dios Es que me mata Y no tengo lo de la defensa Sí sirve de algo, ¿eh? ¿Qué tal, Max? Bueno, Pink ¿Cómo me voy? Trato crítico, LOL Total Chao, gracias por pasarte más aquí No, se agradece un montón Vamos a probar así Porque es que otra funera no lo veo Vale, guay Joder, estamos todos ya Estamos todos Vale Vale Claro, no puedo usar magia por lo de los críticos A ver si funciona Vale Buenas noches Mañana lo pondré en privado Aguantó de milagros No Ya no Bueno, vale, la mató Me alegro que la hayan matado, ¿vale? Perdón Me alegro que la hayan matado Eso Vayan atacando Vale, curame a mí Gracias Un Siquiatra comento Coméntamelo si quieres, cariño Pero descansa, vale Descansa mucho, mucho ¿Para no gastar todo? ¿Su muerte necesaria? Sí, para quitarle el enamoramiento El hechizo Muero, ¿no? Ah, no No No, no No, no No, no No, no Venga Venga Voy a ver esta vez Uh, la esquivó, ¿eh? Uh, la esquivó Vamos No conozco otro golpe En este arcano, ¿no? Dale, Yukari Sabes que le falta poco Ahora, otro arcano Ahora sí el peor Carro Carro Eso, bájale Carro Carro Ternía Ola de calor Mano de Dios Y carga de poder Es cabrón Y soy Ni se es diosa Cabrón Es la mamá Es la mamá La mamá De Ryoji Es la mamá Vamos a ponerle que es la mamá No ¿Gracias? No Nego No A Sin Todas las Van Todas las Todas las ¿mmm? Veamos ¿cabrona? diría, pues si... ¡Mano del Destino! Tremendo mando de Buda Vale, yo he bloqueado, menos mal La mano divina Vale, concéntrate Venga, Yukari es algo Eso Otra vez ataque mal, no todo el rato Vale Voy a probar Ay, qué tonto Vale, espérate Bueno, se recupera Vale Gracias Que sí, puta, que Yukari se nos va para el otro lado ¿Le doy? No, otra vez logré cargar Veamos Veamos No, otra vez No, otra vez Qué justicia Pero que era Espérate Ah, no, aquí Juego y hielo Vale Vale En el 8 Vale En el 8 Vale Vale Veamos Veamos No, otra vez No, otra vez No, otra vez Lo tengo hasta el orto Ya No, otra vez No, otra vez Vale Nada, tío, de verdad No sé nada, Yukari Oh, cómo cuesta Joder, qué mala suerte Estoy yo sola, ¿sabes? Es una locura, pero puedo intentarlo No 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 Uff, fallé por poco, eh Estoy intentando hacer una locura, eh Aguantando suela ¿Qué pasa? Que no veas que soy poderosa No, por favor no es esto Vale, guay Por si acaso Venga, tú y yo Estoy quitándole un poco la piscidad Yuki Arcanos te dejarán falta para derrimarme No, aquí sí me derrota Joder, qué trampo No, me derrota aquí Vale Jaja, let's go Y aguacate Lo que no es que hay No, no es que no lo he No, aquí sí me derrota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Hermitaño Gracias Yukari, revives a alguien ¡Vamos! Sí, Madon, Mudon, vale Repele ¡Vamos, Rieki! ¡Conmigo! ¡Vamos! 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 ¿Se sirve de algo? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ah, menos mal! ¡Uf! ¡Falla! ¡Menos mal! ¡Vamos! 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 si ha ido, es veneno. Vale, vale. Yo creí que era como mudón, pero no, no, es veneno, es veneno. Ahora sí. Fortuna. No, estamos adentro de algunas cosas, vamos a relajar un poco. Vale, ahora sí es Fortuna, coño. Ahora sí lo habéis sentido. Lo del ojo de antes no me he acordado. Vale, guay. ¡No, no, no! Vale, lo bloqueaba. Débil repele. ¡Ahí! ¡Credo! Ahora. ¡Más mal! ¡Más mal! Ya, Kijiko lo esquivó, eh. Yo estaba temiendo por Kijiko. Estaba así sudando, eh. Es dura la batalla, eh. Lo sé, es dura. Pero quítale el veneno. ¡Ole! Crítico. Pero quítale el veneno, guapa. No le quita mucho el veneno tampoco, eh. Uy, el hielo me preocupa. Sí, lo sabía. Pero bueno, no repita ataque porque es en grupo. Otro crítico. Un crítico bueno, eh. ¡Yupinco eso me te... Kijiko esquiva, Kijiko esquiva. ¡Ay, no, señor! Es verdad, es verdad, eh. Tierra son yisos, eh. ¡Pues, yisule mi mente, eh! Me hacía de Yukari. ¿Ya que es objeto? Pues espérate, entonces. No, no sé. ¡Ay! ¿Me hacía toda otra vez? No, falla. Pues si va a fallar... Antira... ¿Dónde estaba? Antiveneno. ¡Arriba! ¡Ole! ¡Ve aquí, ve! ¡Ole! ¡Ole! ¡Fuera! Ya estaría, ¿no? Sí. ¡Para es fuerza! El tormento de las fortalezas. Me encanta como Kadarka no lo dice. Lo describe. Ahí está, fuerza. Aquí, Kijiko, no, les di... No siguen a apoyar, les di... Ahorrar P. ¡Uh! Ya, me di cuenta. Claro, como Kameharkano cuando tiene mi... Cuando tiene su... Cuando tiene mi turno. Me da parte. ¡Gracias! 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 Corte por tu mente, Vokunda y carga de poder. Vieron así, vio a alguien que ataque también. ¡Adiós! 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 ¡Este hay que ir lo más rápido! ¡Ahí vamos! A mí, ¿verdad? ¡Vale! ¡No, el proto! A ver, ¿ahora? ¡Ahí ya! ¿Se ha ido al proto? Vale, a Mitsuru Es duro, cuando tienes una IA que hace lo que quieran, ¿sabes? ¡Uh, casi! Ayukari ¿A quién? ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena! ¡Mysuru ya para acabar! ¡Ah, no! ¡Que no, chicos! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡Es para reventarlos ya, ¿sabes? ¡Qué horribito! ¡Ay! ¡No! ¡Vale, con ella! ¡Vale, pasó lo mismo! ¡Vale, ahora! Los desastres representan la oportunidad de cambio Ahorcado Ya Espérense ¿Esto ha llegado? Sí, ya lo sé, lo sé Lo terminamos hoy, ¿eh? Pues yo me llamo Pinku, ¿eh? ¿Qué? 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 Mudo, mudón, carga mental, toque maligno, meguidola, lamento espectral No, que se puede, venga Vale, bien No, tío 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 No, 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 no No, 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 no No, no o no Jo, alguien injusto ¡Gracias! 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 ¡No! Voy a intentar... ¡Gracias! ¡No! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto, de verdad! A C B 4 5 15 22 22 No estoy viendo el de aumentar defensa, no me he dado cuenta de ponerme algo para aumentar defensa. Hace lo que le dé la gana, no puedo. Cago en... Hace lo que le dé la gana, no puedo. Acabado peor, ¿eh? Acabado, ¿no? No es justo, ¿eh? 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 ¿Si ya guantama? Ufa, no mal Bien falla, eh Uh Ah Vale, bien Ole, por fin, Dios Que tormento, coño Ya está Uh, cuidado El último, eh Va a ser lo más difícil ¿No? Muerte va a ser el más difícil No, o todo Muerte Muerte No 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 ¡Preparado! ¡No! ¡Pero estaría! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta parte! ¡No! Bueno, déjalo con veneno, por si me dan otro estado alterado. Así no les pasa nada. ¡No! Mejor. Madre mía, espérense. Esto es una locura. ¡No! 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 vale no importa quién sea en la muerte de espera es maravilloso bueno por si me está atacando todo el rato alterándome con veneno vaya locura vale el ataque fuerte no no sé cómo evitarlo ah la armadura sin luna es que está en mi turno está en mi turno qué hago a 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 no sé qué hacer a 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 horrible a 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 no va a esta parte si esta parte lo tuve complicado a 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 armadura sin una reina nocturna está todo el rato con la armadura sin luna a 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 me sirve no el tío que no para hacer lo mismo te doy a 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 reina de la noche no se que es esto moriremos todo verdad vale no hijo no te creo injusto no 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 Pero, ¿siempre lo va a hacer? ¿O no? No, 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 no. No, no ataque Voy a curar Más suerte Gracias por suerte no las dos veces no 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 es lo que me queda no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Me encanta que haga este escudo Vale, estaba concentrado, perdonadme Pero me encanta que haga este escudo Porque significa que sí o sí Está como manteniéndolo y el segundo ataque es el tocho Y no me hace dos tochos No Joder ¿Cómo me mata ahora? ¿Cómo me mata ahora? ¿Cómo lo hace? Yo no digo nada, pero llevo dos horas en esta batalla, eh Que no tengo para resucitar No tengo para nada, no Aquí pruebo con Con Thanato Uf Que no tengo nada Usa la silla Con las kills Oye, estoy cayendo Y para colmo No tengo nada para defender Cansado En serio, estoy cansadísimo, eh Cansado ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh! Es el mismo puto ataque Es el mismo puto ataque, de verdad No puedo ¿Por qué? Todo lo que hago es el mismo puto ataque ¿Puedo? ¿Fuca no ayuda? No sé nada ¡Mata igual, coño! No se ha inevitable este ataque Entonces, ¿pa' qué coño he luchado? El directo perdido, ¿eh? El directo perdido, ¿eh? Lo juro ¿Qué? Yo no tengo ningún eso, ¿eh? Yo tengo eso, ¿eh? Ah, vale, este ¡Ojo! No, pero... ¡Coño! ¿Puedes cambiar de ataque? ¿Puedes cambiar de puto ataque? No puedo Entonces, ya está, ya he perdido Ya he perdido Por mucho Que no tengo ningún objeto de la defensa De verdad No me ha salido ninguno ¡Joder! ¡No hay ninguno! ¡No hay ninguno! ¡Cambiar! ¡No hay ninguno! ¡Pero hay ninguno! ¡Pero ninguno de la... ¡Pero que hace el mismo ataque! ¡Dios! ¡De verdad! ¡No quiero! ¡Desisto del juego, eh! Tomad por culo ¡Desisto del juego! ¡Que todo he probado todo! ¡No tengo para resucitar! ¡No tengo para resucitar! ¡No tengo! ¡No tengo más! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vete, cabrón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Todo sirve ¡Suscríbete al canal! 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 coño joder de verdad yo no se como voy a editar esto en youtube que mal estoy pasando no te creo no te creo no te creo aleluya por el daño hielo graba 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 sabir si por fin después de hora y media de de tartar y combate pero puta let's go guardo he guardado gracias gracias así lo terminamos que nos queda mucho no no pero menos mal que no hay más fase si no es esta batalla solo lo agradezco a ver el boss este es increíble pero en psp es más justo o sea en psp es duro pero obviamente las inteligencias artificiales no te joden vale me explico es muy tedioso uff he guardado he hecho slot perdón me puse nerviosa ahí me puse a ver si cierro el juego pero ya guardo en slot ahí en slot ahí ahí vamos uff batallar contra la muerte es duro estaba mal oh my god esta parte está guapa en 3d en psp no sé si veía tanto esto ay gracias soy una campeona gracias gracias o sea imagínense de forma nativa en play 2 sin emulador sin turbo sin guardado como lo haces buena pregunta me llamaréis tramposa pero hay visto que es injusto mejor que no sé que este juego en el 3d está mejor que el de psp a mi modo de ver me tenéis que perdonar si pero el nivel no tiene nada que ver luego luego no tiene nada que ver porque después te da todas las debilidades y demás si no te cubres bien nada ahí 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 ya que guapa esta parte nos veremos el reload a todo el mundo la propia luna ¿te ha quedado ¿te ha quedado una parte atacada del celda? ¿le puedes preguntar a Sat para eso? vea ahora todo el mundo ve el tártaro lo del cielo vale vale esto es solo de la secta no 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 Gabriel no te preocupes Gabriel es muy majo yo lo conozco hace años y yo me alegro que ustedes dos se lleven súper bien lo veo en el canal de Discord que charlan mucho vale el pil trafia voy dejando slots aquí por si acaso cállate imbécil no tengas prisa por pasarte los juegos no tengas prisa aquí aunque hayamos tenido ya el reload yo me estoy pasando este juego y me da lo mismo he visto las versiones otra cinemática ¿no? No hay Eri Vamos, vamos No 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 se rindan, no Hay esperanza siempre Voy guardando slots, eh Ah, mirad quién es Mirad quién es Fue buena idea subir todos los de fuera de CES, eh Para verlos aquí Fue buena idea, ¿vale? Aunque me falten tres de CES Están todos Mirad, ahí está, ahí Guapísima, eh La Gal Recuerden que esta sabe lo de CES, ¿vale? No sé si en el RELOW dudo que resiglen la voz de Igor, ¿no? Pondrán otro seiyu Que no he ido, no No he visto nada Ahora está irrelajada, eh Ya el estrés se me fue Vale Ay, gracias Labracito Tranquilos que para YouTube edito, eh Sí, el asiento Se está acumulando una misteriosa masa de energía La fuerza de las emociones de tus seres queridos está fluyendo hacia tu corazón Siempre te cubriré las espaldas, Yogi Ahora todo lo que puedes hacer es rezar Pero sea lo que sea que tengas que hacer, sé que podrás con ello Sé que te estás enfrentando a una tarea difícil, pero estoy convencido de que podrás superar cualquier obstáculo Está pasando por algo enterrador, pero no vamos a rendirnos Tú no has dicho, cariño Yuki no querrá que perdieramos la esperanza Aquí se ha liado una buena, pero sé que has salido a darlo todo, Yugi Así que yo tampoco voy a perder la calma, eso me lo enseñaste tú Me diste esperanza, sé que estaré bien Por favor, aguanta Ay, cielos Esto no puede estar pasando Ojalá pudiese hablar con él para calmarme Ni siquiera sé cómo es, pero espero que esté bien Tiene que estarlo, puedo sentirlo Si somos su novia O la encontramos Eh, sale quién es, ¿vale? Yuki, ya sé que estarás centrándote en tus cosas Estuviste ahí cuando te necesitabas, así que espero poder hacer lo mismo Oye, Yuki, ¿te puedes creer lo que está pasando? Sé que estás ahí dándolo todo, así que yo haré lo mismo Todo el mundo tiene miedo, pero yo no Me enseñaste a ser fuerte No me rendiré Mecó tú ¿Cómo estás? Pero qué bien Hola, bebé Aquí estaré apoyándote como tú hiciste ¿Por qué narices me he puesto a pensar en ti en la que se ha armado? Bueno, supongo que me has dado alguna que otra lección sobre la alta Ya, y sobre el mercado negro Imagino que estarás luchando por tu causa ahora mismo Bueno, me has enseñado Que huir no sirve de nada Así que aquí me tienes apoyándote, muchacho Me olvidé del francés de bebé Aceptaré cualquier desafío que se interponga en mi camino Sin queja alguna Eso es lo que me has enseñado, Yuki Apuesto a que ahora también estás luchando, ¿eh? Me has salvado, Yuki Estaba tan ciego Seguro que tienes todo bajo control, ¿verdad? Como siempre Sé que no soy el único que ha sufrido Tú también lo has pasado por mucho Pero no puedes rendirte nunca Eso me lo enseñaste tú ¿Veis que está todo fuera? Normalmente los DC son luego Aquí no aparecen los DCs Esto son todos los DCs Hasta el principio Lo DC los oímos luego Tenemos todos los DCs Tienes aspectos Y es entonces our DCs Y tú Isena Ya, ahora Ya ya Well Ya es el momento de que el arcano definitivo let's go la arcano definitivo ¡Suscríbete al canal! ¡Yay! ¡Exacto! ¡Tenemos el poder! Pero tenemos nuestro destino Aquí, Xavier, por si no entendías O por si nadie entiende el final Lo está diciendo Igor Te ha repartido la muerte, pero también el comodín Desde el principio le daban la muerte Pero él consiguió ser un trickster Vale, aquí no dice la palabra trickster Pero es lo mismo, es el comodín, ¿vale? Son todos Para todos los protonitas son los tricksters, ¿vale? Gracias Por eso tiene la Will Card Que le permite usar más de un personaje, efectivamente A ver, porque es un trickster Pero lo de la muerte del principio es por Aegi Y tenía el arcano de la muerte consigo A la propia muerte Entonces es evidente por el final Entonces Como ven, seguimos subiendo, ¿no? Ya está Por fin llegamos A nuestro piso Por fin, el fin de nuestro viaje Sí, pero yo lo digo por el final del destino del prota De la nada De la nada Ahora, ¿qué haces hasta aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Empete! ¡¿Qué haces?! ¡Ladle, no lo digo?! ¡Esparece! Qué chulo en anime Vaya, el anime está súper envejecido Pero se nota que es de los mismos animadores Cuando hacían los Shin Megameta y 6 clásicos Se los da un montón Ahí está Arriba Me augué Me encanta este tema, os lo juro Un gran sello Vale, no puedo Hay que pagar Por si algo pasa O no podemos hacer más directos Tengo slots, no os preocupéis Puede que de hecho para el final Ya, después de esta batalla La hagamos mañana, vale Uf, con el crítico No, prota Veis, ahí van los desees La batalla ha quedado épica Voy a guardar slot por si acaso Voy a hacer que OBS algo pase Bueno, menos mal Lukari Lukarita Luka, mi amor Si, es muy tarde Aquí también en Canarias Es una hora menos Me tenéis que perdonar Lo dejamos por aquí después de esta batalla Igual un eslo o algún guardado Y continuamos con el final Mañana Que se me hizo cansada la batalla Por un montón Menos mal que mañana descanso Oh, por un mar Soy yo mi hombre Soy yo mi jugando Se acabó Se acabó Es la hora, chicos Por fin Ha terminado Demos por fin A la muerte No 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 No, 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 no. No, Junpei, para Para, Junpei No, Junpei, no No, Junpei, no 下去 Das ist Todos claman tu nombre a la desesperada. ¿Estoy bien? Eso somos nosotros. No, no, no. Yoji, pensé que éramos nosotros, pero no, no, no. Nosotros no hablamos, ¿verdad? No, no, este Ryoji es verdad. Y de ahí al episodio, ¿vale? La prota es a Egi. No, pensé que era nosotros, pero no. Nosotros hablamos. Vamos, que ganamos. Seguiréis viviendo. Voy a hacer eslota aquí, por si acaso. Sí, sobró el milagro. Las campanas. Les gusta más las cinemáticas de esta versión o la de PSP. La de Reload no cuento, porque sé que son mejores. ¿Quién les gusta más? El anime sí queda bien, ya. Me hubiese gustado que lo hubiesen puesto en el juego, pero no. El de PSP, no. Las dos en un favor. Ya no existe la hora oscura. ¡Suscríbete al canal!